Las respuestas políticas del patriarca de los Puyol en el Parlamento tendrán que esperar a que el mayor de sus hijos responda por los delitos que se le imputan. Comparecerá antes de que su hijo declare ante el juez de luz. Esa sería la estrategia que ha llevado al expresident a retrasar su comparecencia para dar explicaciones. Su hijo Puyol Ferrusola se sentará ante Ruth el 15 de septiembre y tendrá que dar explicaciones de los más de 17 millones de euros que facturaron sus empresas entre 2002 y 2012. Porque los informes de la policía y los testimonios de algunos empresarios apuntan a que ese dinero se obtuvo de forma ilícita. 27 servicios de asesoría a empresas, todas contratistas de la Generalitat, por los que Puyol Ferrusola facturó 7 millones de euros y que a la policía no le encajan. Y no le encajan porque en la mayoría de los casos no hay contratos que acrediten esos trabajos, porque muchas veces el mayor de los Puyol recibía cantidades astronómicas de dinero por hacer una simple llamada. Escuchen por qué cobró en una ocasión más de un millón de euros. José Coronado Mateu paga 1,1 millones de euros a Jordi Puyol Ferrusola para que negocie con José Coronado Mateu la ejecución de unas obras. También tendrá que explicarle a Ruth de dónde obtuvo los casi 3 millones de euros con los que pagó en mano su casa de Pedralbes. Jordi Puyol Ferrusola pagó con un cheque, pero no ha sido posible seguir de dónde ha salido, de qué fondos ha nutrido ese cheque. Otra cuenta pendiente más que explicar a Ruth, las 118 operaciones bancarias en las que Puyol Ferrusola movió más de 32 millones de euros con destino paraísos fiscales. Tiene trabajo el magistrado de la Audiencia Nacional porque también preguntará a Puyol Hijo sobre dos operaciones de compraventa de terrenos de una empresa de residuos por las que se embolsó 10 millones de euros. Gracias. Gracias.